en cualquier país del mundo encontrarás estas máquinas saludables cualquier parque con el país del mundo solamente te toca tomar la decisión de hacer los ejercicios diariamente hacia atrás ahora hacia adelante vamos le duro con 28 grados de temperatura y 28 de marzo 23 y nosotros seguimos pedaleando por la vida vamos le duro acompañan los diariamente darle duro 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 duro